El catedrático Ernesto Medina dijo que no ve posible la unificación de las fuerzas opositoras una vez inscrito los partidos por separados y que el riesgo de la abstención masiva sería fatal. Lo veo difícil porque bueno ahora cada partido va a tener que organizarse para inscribirse y participar como partido y yo no veo pues que ninguno de ellos vaya después a decir bueno yo voy a hacer la mueca nada más para que vos estés en primera línea yo creo que eso es muy difícil, ustedes van a trabajar para tratar de movilizar a su fuerza, a sus simpatizantes para captar el voto útil como dijo alguien hace poco que es a lo que están apostando, al voto útil que me parece que también es una enorme falta de visión de responsabilidad porque creen que los nicaragüenses no pensamos y vamos a ir ahí a depositar el voto sin pensar y no es así. Si hay una elección en la que el pueblo de Nicaragua va consciente de lo que significa va a ser esta próxima, si va o no va porque yo creo que como están las cosas el riesgo de una abstención masiva es enorme y eso pues todos sabemos a quien beneficia. Para Medina las consecuencias de que el mandatario Ortega sigue en el poder es grave porque se mantiene a base de represión y en cuanto a las acciones de gobierno se mantiene en cero por lo que urge un cambio de gobernante en el país. Es gravísimo para Nicaragua y lo vemos ahora, Ortega no está gobernando, se ha dicho varias veces él está únicamente manipulando las fuerzas represivas para sostenerse en el poder pero acciones de gobierno yo no veo ninguna y lo hemos visto con la pandemia es el ejemplo más clarísimo del vacío del Estado, la crisis económica no ha llegado a una dimensión mayor porque la gente está buscando cómo defenderse pero si uno sale a la calle y ve ese montón de nuevos puestos de pollo, de venta de pollo si va al mercado y ve la cantidad de gente que está ahí vendiendo con su panita el montón de muchachos que andan ahí pidiendo cuidar el carro, lavar el carro, ponértele el polarizado la gente está tratando de hacer algo para no morirse de hambre pero con eso este país no va a salir de la pobreza, no se va a desarrollar la remesa, por mucho que mal diga los Estados Unidos cada vez que habla en un discurso la plata que le viene de Estados Unidos, de los nicas que se fueron de aquí para buscar mejores perspectivas es lo que está también sosteniendo a este país y Ortega punta y que eso va a seguir así la gente no se va a morir de hambre y la gente no va a salir a protestar porque si protestan lo garroteamos y ese es el país que nos quieren recetar y eso es un país triste, si alguien quiere vivir ahí pues es problema de él pero yo creo que la inmensa mayoría de los nicaragüenses no queremos vivir eso y por eso es que estamos urgiendo un cambio y que los políticos asuman pues la responsabilidad para darle respuesta a la gente Para Noticias 12, Gabriela Solorzano